Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero con locura, lo quiero, lo quiero, mi vida solo es suya, es suya, es suya, por eso yo lo quiero, por eso, por eso. Yo lo seguiré, donde quiera que se encuentre él, de noche y de día seré, igual que una sombra queda junto a él. Yo lo seguiré, incansable, amorosa y fiel, mis ojos se niegan a ver, mis labios se llenan de hiel, si yo no estoy con él. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero con locura, lo quiero, lo quiero, mi vida solo es suya, es suya, es suya, por eso yo lo quiero, por eso, por eso. Yo lo seguiré, incansable, amorosa y fiel, por cielos y mares iré, y el mundo sin fin andaré, siempre con él, siguiéndolo a él. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero con locura, lo quiero, lo quiero, lo quiero, mi vida solo es suya, es suya, es suya, por eso yo lo quiero, por eso, por eso. Y yo lo seguiré, incansable, amorosa y fiel, por cielos y mares iré, y el mundo sin fin andaré, siempre con él, siguiendo a él. Lo quiero, lo quiero, lo quiero con locura, lo quiero, lo quiero, mi vida solo es suya, es suya, es suya, por eso yo lo quiero, por eso, por eso, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero con locura, lo quiero, lo quiero, mi vida solo es suya, es suya, es suya.